¿Cómo estamos después de cinco años de haberse publicado la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU? Acompáñanos a revisar los logros y retos de esta Agenda Global en el III Congreso Internacional sobre Sustentabilidad en los Hábitats que lleva por título Desafíos para los ODS más 5, Nuevas Perspectivas Interdisciplinarias. Este congreso, organizado por los posgrados de sustentabilidad, se desarrollará el 4, 5 y 6 de noviembre del 2020 en el ITESO Universidad Jesuita de Guadalajara. Prestaremos especial atención a los objetivos que atienden las problemáticas del agua, la energía, las acciones climáticas, también de las ciudades, la industria y el consumo responsable. Todo esto lo discutiremos durante el congreso en las conferencias, talleres, mesas de trabajo, en conjunto con especialistas. Además, habrá otras actividades en torno al tema de este año. La convocatoria para participar con propuestas de ponencias y carteles ya está abierta y cierra hasta el 26 de enero de 2020. Visita nuestra página web y redes sociales para más información.